Hola de nuevo y bienvenidos al curso de Buildlay para SketchUp. En esta lección vamos a ver cómo se crean materiales del tipo doble cara y lo vamos a usar para poner en práctica esta propiedad aplicada a un tejido. Sería esta cortina que he dejado aquí de ejemplo. Tenéis el archivo para poder practicar dentro de la lección. Es un archivo tipo SketchUp donde vamos a aplicar ese material a doble cara. Lo primero sería ir al gestor de materiales y vamos a crear uno nuevo. Esta es un poco la novedad de esta lección. Vamos a ver un nuevo tipo de material que se crea desde el menú de materiales de la escena que tenemos aquí. Botón derecho, crear material. Vamos a seleccionar Two Sighted. Es un material a doble cara, ¿no? Two Sighted. Hacemos clic y fijaros que nos crea un material. Voy a hacer un preview. Este es el aspecto que tiene actualmente. No tiene ningún tipo de información ya que no hay ningún material aplicado en la parte frontal ni anterior del mismo. Eso se refiere a las dos partes que sabéis que tienen todos los materiales en SketchUp. Sería la parte frontal, esta que sale aquí representada en color blanco. Y la parte posterior, que sería esta que tenemos aquí en color violeta. Son los dos tipos de... Aquí se ve también muy claro en la parte trasera de la cortina. Son los dos tipos de colores que representan la parte frontal y la posterior. Para este ejemplo, únicamente vamos a tener que usar la parte frontal. Aquí vamos a aplicar un tejido y vamos a aplicar también una transparencia, una mezcla entre las dos superficies del 50%. Eso ya sabéis que desde aquí, desde el ajuste de color, vamos a poder, haciendo clic, seleccionar un tono medio, que lo que hará es aplicar una opacidad del 50% aproximadamente. El color blanco simboliza 100% transparente, sin embargo el negro sería 100% opaco. Poner un valor intermedio de gris medio. Y a continuación, bueno, lo que voy a hacer es cambiar el nombre a este material para que lo veamos un poquito más claro. Nos vamos al editor de materiales de SketchUp y cambiamos el nombre por, por ejemplo, tejido. No, será un tejido a doble cara. Es este material de aquí, se le cambia el nombre automáticamente. Y si queremos, ya lo podemos aplicar, ya que lo tenemos creado el tejido. Lo vamos a aplicar a esta cortina. Y a continuación hay que crear un material frontal para establecer las propiedades de este tipo de materiales. Simplemente botón derecho sobre materiales de la escena, este ítem de aquí. Y vamos a crear uno nuevo también, que sería un bitrate material. Es otra tipología de materiales que permite el programa. Que incluyen, bueno, todas las propiedades más habituales que vamos a encontrar en todas las capas que tiene disponibles, bueno, el gestor de materiales. La que ya hemos visto como Reflection, Refraction. A mí lo que me interesa ahora para esta práctica serían los parámetros básicos, que son estos de aquí. Voy a hacer un preview. Este es el aspecto que tiene el material, ya que su capa difusa tiene ese color grisáceo. Y vamos a, igualmente a cambiar el nombre. Vamos a poner, si queréis, tejido frontal. Que sería el submaterial, que realmente va a pertenecer a tejido, que es este, al general. Y dentro de su apartado frontal vamos a establecer este nuevo material que acabo de crear, que se llama tejido frontal. Con esto ya estaría configurado este material a doble cara. Voy a hacer un preview, a ver qué tal queda. Este es el aspecto que tiene. Vamos a hacer una prueba de renderizado. Hacer un poquito más de zoom. Actualizar. La idea es que el sol entre por la ventana, por esta que tengo aquí. Por eso deberíamos ajustar la iluminación según un poco nuestras necesidades. Algo tipo esto. Voy a actualizar y mandamos la imagen. Bueno, aquí se puede observar. Está calculando aún, pero veis como el soleamiento está entrando por la ventana. Pero hay un pequeño problema y es que, aunque tenga cierta transparencia, el material, que sería un poco traslúcido, no deja la luz, atraviese su superficie. Por eso solo se proyecta el soleamiento en esta parte que tengo aquí, que vemos aquí. La idea sería que entrase por todo el material, que fuese atravesado en toda su superficie. Y vamos a ver cómo se configuraría. Antes de configurar ese aspecto, lo que sí voy a hacer es cambiar un poco el color. Vamos a elegir un color más claro para que veáis cómo se puede cambiar. Incluso se puede insertar una textura tipo textil que simule mejor el tejido, el acabado de este tejido que estamos aquí introduciendo. También voy a mover un poquito esta silla. Incluso voy a hacer una copia para ver cómo influye la luz sobre ella. Vale, si nos vamos a materiales, de nuevo, en el apartado de tejido frontal, en esta opción de aquí, yo puedo modificar el color. Veis, elegir el color que a mí me interese. Voy a poner algo un poquito más claro para que se vea mejor. Incluso en el apartado de la M, en esta casilla, podría asignar una textura bitmap, un mapa de bit. Ahora no lo voy a hacer. Solo quiero probar cómo funciona con un color que sea un poquito más claro. Ya se aprecia cómo el color varía, es mucho más claro y cambia el aspecto totalmente del material. La idea sería conseguir que la luz atraviese esta superficie y entre a la estancia. Vamos a ver cómo se haría. Para conseguir que la luz atraviese el material, va a ser necesario volver al gestor de materiales. Y bueno, donde tenemos el tejido frontal que habíamos creado anteriormente, veis que tenemos distintas persianas de propiedades. Vamos a acceder a la de Maps. La de Mapas, aquí en esta opción de aquí. En el mapa de la opacidad, lo que vamos a hacer es seleccionar la tipología que tenemos aquí. De textura del mapa va a ser la de TextFallOff. Esta opción de aquí, TextFallOff. De acuerdo. Si hacemos un preview, actualmente no se ve nada porque hay que asignar dos colores. Aquí vamos a asignar un primer tono que sea un color texacolor. Bueno, bastante clarito, casi blanco, algo tipo esto. OK. Y en la segunda casilla vamos a activar el modo texacolor igualmente. Y en este caso, un color totalmente blanco. OK y OK. Confirmamos. Si hacemos un preview, veis, son los dos tonos que hemos elegido. Es una especie de mezcla, de fusión entre el color 1 y color 2 que lo que va a permitir es que la luz entre de forma un poco diferencial según la proximidad de la fuente de luz a lo que es la propia superficie, dando un aspecto mucho más realista cuando estamos trabajando con tejidos e iluminación natural. También hay un apartado importante que hay que modificar. Aquí donde dice tipo de params, vamos a activar el modo perpendicular. Esta opción de aquí también la dejamos activa. OK. Y con esto voy a hacer un preview para ver cómo queda. Ya estaría, veis, configurado el material para que, bueno, aquí nos aprecia, se apreciará en el renderizado cuando hagamos la prueba, porque aquí no hay fuente de iluminación. Bueno, una vez configurado esto, vamos a hacer una prueba a ver si la luz atraviesa de forma adecuada la superficie del tejido. Evidentemente, bueno, la luz que se va a proyectar en la parte central va a ser bastante más fuerte, ¿no?, que con una luminosidad más alta que la que se va a proyectar en la zona donde tenemos ese tejido. Veis esta zona de aquí va a proyectar un poquito de luz, pero no tan intensa, ya que este tejido tamiza esta superficie. Veis que bien funciona. Ya sabéis que se puede configurar perfectamente tanto el color como la propia textura del tejido. Yo podría seleccionar el tejido en la tecla M y seleccionar, mientras sigue trabajando, vamos a seleccionar en el tejido frontal, en los parámetros básicos, en vez de coger un color, yo podría seleccionar una textura con esta casilla que tengo aquí. Mediante el editor de textura selecciono una imagen tipo bitmap y a continuación seleccionamos la textura para el tejido que nos interese. Si yo tengo varios ejemplos, una un poquito más oscura, esta que es más clarita, vamos a abrir y hacemos un preview. Bueno, está bien configurada la textura. Entonces en la siguiente prueba, en teoría, debería funcionar con un tejido de base. Eso sí va a tener cierta transparencia, ya que hemos ajustado en el apartado de mapas, recordar que hemos ajustado el valor de la opacidad mediante la configuración del mapa, este que tenemos aquí, y la asignación de una textura Fall Off. Hemos asignado un color tipo 1 grisecito de este tipo, podría ser un poco más oscuro este valor y haría que fuese más transparente el material, y un segundo valor blanco en esta casilla que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es esto que hemos creado aquí y hemos asignado en parámetros el tipo perpendicular. Y ahora en este ejemplo lo que he hecho es aplicar una textura como tal. Si hago un preview del tejido general, no de su material base, que es este que hemos creado aquí, el frontal, este tejido frontal, este es el preview, que es totalmente opaco, sin embargo en el tejido, en el general, tendremos este acabado que vemos aquí. Bueno, y si observamos, para ser renderizado, aún le falta un poquito, pero ya se puede apreciar cómo la luz ahora sí atraviesa la propia cortina. El tejido ya es algo más permeable a la entrada de luz natural y el resultado, pues la verdad es que es bastante mejor, porque va a dar muchísimo más realismo a nuestros proyectos. Hasta aquí nada más, quería contaros simplemente cómo se configuraban este tipo de materiales, con cierta transparencia, pero que permitan que la luz los atraviese. Y nada más, me despido y nos vemos en la siguiente sesión del curso de Bitly para SketchUp. Chao. Chao.